Este Sinfansi se está haciendo, iba a jugar con dos cuentas Si, yo también digo, este va a llenar tu hogar acá Ah, mirá, un mirror ¿Dónde está Mark para que tire data? Es la primera vez que veo un mirror de Sean Me Acá You open, you open No, you open Me están diciendo algo A ver, ¿quién zonea mejor? Y bueno, Sean, además de todo el tema este, por ejemplo, junto con el tema de la informática Puedes conseguir trabajos en empresas del extranjero Que depende de, bueno, vos como programador, tu nivel Y bueno, en las empresas que consigas podés estar cobrando más o menos entre dos mil y ocho mil dólares Es una aguasada Es mucha plata El problema es que no tenés forma de hacer la entrada al país Sin que te coma Sin que el país te coma con los impuestos Ni la declaración de lo que estás ganando Y tu ganancia y todo Todos esos detalles Porque hay impuesto a la ganancia Entonces la gente que hace eso Tiene que hacer malabares para poder meter la plata al país Para que no los coman con los impuestos Para no que los cobren la ganancia Y bueno Y bueno Y no, al final no, no Es un quidón, po Eh Uy no, que cruel Estás peleado, eh Estás como que Está difícil, está difícil, te digo Para los dos Ahí le pude castigado, ¿no? Me aprovecho Uhhh El corrediante Uhhh Ay, la sacó afuera El comediante llegó El que tiene toda la comedia Si Ah, viste, Lang se llenó con los ocho jugadores Pero si los de los hijos de su madre Que bien que eso hayan anotado Pero viste, se te anota en todo último momento Uno dice Fo Mirá, no se anotó nadie Va a salir el torneo chiquito Cuando miré Ocho había Ok Ah Jajaja Punto Para Eh Ah, es cierto que vuelve El tuyo que viene por ahí O quizás no, dijo Voy a tirar así No, para mí no, eh Para mí creo que lo piso tirar intencionalmente Porque el poder Le ha funcionado bastante O sea, si no hubiera buscado otra opción, ¿no? Digo Es que ahí Estoy pensando, pero no sé No sé No sé ahí Un caballi Eh, para tirar Tiene que hacer el 6A y B Y pegar el Critical Edge Me parece Porque la pared te lo retiene Y el borde Y ahí después lo juntá del piso Y lo tirá con helicóptero Jajaja A volar Dicemos Jajaja Jajaja A la mierda Fuera de mi patio Dicemos Ah, mira Está difícil A ver Quien 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 soña mejor Vea, ahí le pasa eso Vea, a Keymaster ahí le pasó eso De que lo levanta con el 2B Pero pega el 6B Eso es porque falla el 6A y B manteniendo Intuye que por eso, obviamente Igual creo que no estás jugando Keymaster ¿Cómo no? Pero estás jugando... Supongo... No sé si es él Que usa Sound Meme Ah... Ah, vos decís... No, esto... Este no es Keymaster Baroncito Este es Keymaster señorita Creo que... Ah, por eso digo Keymaster... Y... Y su compañera ¿Viste? Jajaja Jajaja Entonces vuelvo, digo... Porque creo que él No usa Sound Meme Como... A menos que... A menos que se me haya... Poteado la información Jajaja Jajaja A ver si se me... Si, esta es... Señorita Keymaster Jajaja Señorita Keymaster Jajaja Jajaja Se saca a Nightmare Porque sabemos que es Keymaster Saco a... Saco a la bestia Jajaja 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 La psicológica Se te agachan ahí delante Jajaja Creo que la DC tenía... Medidor... Shush... Shush... Eh... Carlos... Lo sacaba, no? Me parece Claro, puede ser, si A ver, lo saca Ah, no Wilde, si vos tenés... Acá estamos en PC Vos si querés Vos inicié el juego Yo te invito Entonces ve la pelea A tiempo bien, Street Ay, que idiota que soy Que adoro ¿Verdad? Estás en 3-4, tío Ah, pero... Ahora cuando termine Te... Te invito a la sala Vale Ah, veo como... Me quedé... Me quedé atrás Jajaja Igual... No te noto tan atrás Pero igualmente Es mejor que estés en la sala Ah, ahí meto Ah, ahí meto Che, está re... Está re parejo esto Es que sí, es que está... Normalmente las... Las Sion Miracos Como que están bastante así Como que... Es el que espera mejor al otro, no? Más o menos No importa el resultado de esta pelea Me va a tocar contra una Sion Mir Jajaja 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 Ay, es que... Tocó mucho Jajaja Oh, hora de ponerse salvaje Jajaja Ponese salvaje A ver, bloquea eso Si Ay, 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 otro Muy bien, punto para Shushankar Hmm Música Tocó mucho Música Música Hap Música 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 Gracias.